Si juegas con nosotros, sigues jugando. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Hola que tal cracks, Francia avanza a semifinales y Uruguay queda eliminado, Brasil queda eliminado y Bélgica califica a semifinales. Portero francés sufre un curioso contratiempo durante el partido y conoce la curiosa maldición de la selección mexicana, entérate de esto y mucho más en el día 23 de Rusia 2018, sin más que decir, comenzamos. Comenzaron los cuartos de final del mundial de Rusia 2018 y en el primer partido la selección de Francia dejó fuera a los uruguayos tras vencerlos con dos goles a su favor. El primero llegó al minuto 40 por obra del defensa central Rafael Baram en remate de cabeza y el segundo tras un disparo de Griezmann, el portero uruguayo Fernando Muslera cometió un tremendo error que le costó la anotación. Con esto Francia llega a semifinales de un mundial por sexta vez en su historia. En el segundo juego de hoy una contundente selección belga sorprendió a los brasileños, pues apenas al minuto 13 con un autogol de Fernandinho ya ganaban 1-0. Luego al minuto 31 en un contragolpe Kevin De Bruyne adelantó a su selección 2-0 y así se fueron al descanso. En el segundo tiempo Brasil reaccionó pero no le alcanzó y solo pudo marcar un gol por obra de Renato Augusto al minuto 76. Ya tenemos la primer semifinal de este mundial Francia contra Bélgica. Durante el partido entre Francia y Uruguay el portero Hugo Lloris sufrió un peculiar contratiempo con un insecto, pues estuvo a punto de comérselo. El guardameta observaba el partido cuando este bicho de tamaño considerable decidió detenerse justo en su boca. Al sentir esto Lloris tuvo que escupirlo, pues imaginamos la terrible sensación que sufrió. Todo esto quedó grabado por las cámaras de televisión. El día de hoy la selección brasileña quedó fuera del mundial en cuartos de final tras caer 2-1 contra Bélgica. En la ronda anterior Brasil eliminó a la selección mexicana y curiosamente se ha dado una especie de maldición con la selección que elimina a México en octavos de final, pues ninguna de ellas ha sido campeona y la mayoría quedan fuera en los cuartos de final. Muchas gracias Sub Cero, Bram el huerco, Mario Treviño, Jonathan Pérez y Ángel Becerril por responder correctamente la trivia del video anterior. Recuerden activar la campanita para ser los primeros en responder. La trivia de hoy es ¿Cuántos partidos ha jugado y cuántos goles ha anotado Zlatan Ibrahimovic en los mundiales? Las primeras 5 personas en responder correctamente saldrán en el próximo video. El día de mañana sábado 7 de julio se jugarán dos partidos mundialistas, en México podrás disfrutarlos de la siguiente manera. A las 9 de la mañana Suecia contra Inglaterra, podrás verlo por TDN y Sky. Y a la 1 de la tarde Rusia contra Croacia, podrás verlo por TDN y Sky. Este fue un video más del mundial de Rusia en este canal, si les gustó agradecería mucho que le den like y sobre todo que lo compartan en sus redes sociales, si aún no lo están suscríbanse a este canal y activen las notificaciones porque todos los días a las 4 de la tarde estaré subiendo un video como este relacionado con el mundial de Rusia. Por favor síganme también en mis redes sociales que estarán apareciendo en su pantalla, por su atención muchas gracias y no olviden que muy feliz se escribe con M de mundial.